Cumbia Esta noche me voy a la cumbiamba, esta noche me voy a la cumbiamba, a bailar cumbia colombiana, esta noche me voy a la cumbiamba, a bailar cumbia colombiana. Me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra se mueve con ganas, me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra se mueve con ganas, a bailar la cumbia esta noche me voy a ir, a bailar la cumbia me voy a amanecer, a bailar la cumbia me voy a amanecer. Esta noche me voy a la cumbiamba, esta noche me voy a la cumbiamba, a donde tocan los mejores sonidos. Esta noche me voy a la cumbiamba, esta noche me voy a la cumbiamba, a donde tocan los mejores sonidos. Me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra no se cansa conmigo, me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra se mueve con ganas, a bailar la cumbia esta noche me voy a ir, a bailar la cumbia me voy a amanecer. La hermana querida la voy a complacer.